Sentado en una aguilera, vine escuchando un corrido Dejando un cuerno agachivo, rodeado por mis amigos Con los versos recordado, todo lo que mi vida ha sido Se me canecó en terreno, me buscaban por mafioso Ya llevan varias muertes, por la prensa publicada Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que darla acá Me oscurece y me amanece, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Música 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 Música